Bueno, a los pibes, venga, sigo aquí, llamando con un menudo, en los estudios aquí de John Mayer. Vamos a la acción, esto va a ser lleno, y el whisky, le dice, dile, 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 porque está seguro de que lo salió, y dice que está bueno, oye, la canción linda, para cantar, para curar, para no, oye, que está sonando, que no suena la vida, 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 oye, el pechado, y se espera, el provecito, el camello desenfocado, a mi diles el vela, oye, Julieta Ful, dile, 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 ay, tú estás conmigo, porque te meneo más rico, y de que te viene conmigo, oye, mirecita, ve, en el sal, con todo en el mano. Yo me dio más cara, el sal de Martínez, y yo tu presidente, o sea, Obama, oye, cabeza, vente, camillo, tu hombre, pero no me llama, oye, lo color revelante, lo auténtico revelante de la esperanza, oye, tú estás conmigo, ay, porque te meneo más rico, rico, ay, güey, y es que ella está conmigo, porque yo me soy el que le dan por donde, oye, Luviki, el que produce, John Mayan, oye, mi querido, te lo oído, te lo oído, te lo oído, que te meneo más rico, y de que te meneo más rico, y de que te meneo más rico, tócale yo, güey, sigo aquí en este volumen 1, cortando canciones, esto es letra, esto es letra, guay, rápido, y de que no sabe quién soy yo, Roberto Vanegas, diga el que yo soy, que te hace mujer, que cuando te lo hace te da por donde, oye, es que te da por ahí, es que te da por allá, la gente fuerte, la ameralta, diga el que yo soy, que yo soy, que cuando te lo hace, es que te da por donde, es que te da por ahí, es que te da por allá, y eso sí, es que tú puedes tener, uno, dos, hasta mire, pero el que te lo meneo más rico, soy yo, dale oído. DJ John Bajardi, tocale yo. Ay, tocale, 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 tocale yo, hermano. Y vamos a saludos a la gente que está muy en el centro, de la policía nacional. DJ Tony, así que apriétalo, 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 que yo soy el que te hace mujer. Que cuando te lo corto, te lo corto, te lo corto, el que te da por ahí, el que te da por allá, el que te sube y te baja, pero sin laje. Oye, este es Pineda, y los Pineditas, El que te da por allá, el que te da por allá, el que te da por allá, el que te sube y te baja y te pone a marchar. Ahí tú estás conmigo, oye, tú y tú arriba, mi hermanito, ahí te presentes, ahí que nos apoya, dame un play. Porque te meneo más rico. Y súbele, 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 te juegue. Ahí tira el, hoy a día en ocho, ocho producción, el que te da por allá, el que te da por allá, el que te da por allá, el que te sube y te baja. Ahí te pone a marchar, pero dile, pero dile, hoy a día en ocho, y tú arriba, el que te da por allá, el que te sube y te baja y te pone a marchar. Dile, el que yo soy, que te hace mujer, pero dile, pero dile que yo soy, que yo soy, que te hace mujer, que, 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 que te hace mujer, que. Oye, seguimos en este volumen uno, estamos activados, estamos activados. DJ John Bacardi, music, y DJ Donnie. Oye, que bigachi, que bigachi, mi hermanito, ahí te lo digo. Vacilao, vacilao. Ay, diga el que yo soy, que te hace mujer, que cuando te lo hace, te da por allá. Y es que te da por allá, el que te da por allá, el que te da por allá, el que te da por allá. Saludos a la gente fuerte, la esperanza. Lo propio auténtico, auténtico, rapelante, ahí te lo hace, te da por allá, el que te da por allá. Oye, o que Daniel, te pone a marchar conmigo. Ay, porque te meneo más rico, ponte el metencillo, doy ver la nota, a este que nos sigue. To, 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 al magia, chip.